Hoy tenemos consulta de ginecología, hablamos de la prevención del cáncer, muy frecuente en mujeres, el de mama y el de ovarios. Ustedes tienen la consulta abierta para que hagan todo lo que quieran preguntar al teléfono 925-2887-91. Hoy pasa a consulta la ginecóloga del grupo HMI, Marta Sánchez de Esa. Buenos días. Hola, buenos días. Un placer tenerte en Castilla la Mancha del Corazón. Gracias, muchas gracias. Vamos a tratar un tema muy importante, que es la prevención del cáncer de ovarios y el cáncer de mama. Un cáncer muy frecuente en mujeres, ¿no? Sí, el cáncer de mama tiene una frecuencia aproximada de un 7% y el cáncer de ovario, uno de cada 100 mujeres, puede tener un cáncer de ovario a lo largo de su vida. O sea, que es una patología bastante frecuente entre nosotras. Pero se puede prevenir, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que deben hacerse para poder prevenir ese tipo de cáncer? Todo el mundo conoce que asistir a las consultas de ginecología disminuye el riesgo de cáncer, tanto genital como en la mama y en la mujer. Entonces, la principal prevención es acudir a las consultas para que hagamos exploración mamaria y hacer mamografías de control para prevenir el cáncer de mama. En el cáncer de ovario es un poco más complejo porque todavía no hay ninguna técnica totalmente eficaz para prevenir y diagnosticarlo en estadios iniciales, que es cuando se cura. Ya lo he escuchado a la doctora. Ustedes pueden llamarnos y entrar a la consulta y preguntarle lo que deseen conocer a ella. El teléfono que ven en la pantalla es 925 28 87 91. Llamen y consulten todo aquello que deseen saber. A ver, traemos un poquito de este tema, ¿no? Porque ha salido en los medios que una actriz muy conocida, que es Angelina Ayoli, se ha extirpado, hace dos años extirpó los pechos para evitar así el cáncer y ahora lo ha hecho con los ovarios. Sí. ¿Para qué? La técnica, o sea, esto que ha hecho ella se llama mastectomía profiláctica. Está indicado en algunos casos, casos limitados, en aquellos casos donde hay un componente hereditario importante. O sea, no todo el mundo va a hacer ese tipo de tratamiento, sino aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, cáncer de ovario, acudirán a la consulta y existen medios para ver si realmente tienen una posibilidad de tener antecedentes familiares de ese tipo de tumor. En el caso de que sea así, una alternativa es hacer una mastectomía profiláctica, o sea, hacer una extirpación del tejido mamario y una oforectomía, que es estirpar los ovarios a una edad determinada. Ahora, haremos luego el tratamiento de cuándo se puede proceder a esto, a la parte quirúrgica y cuáles son los efectos que podría suponer. Pero para empezar, por el principio, que a todos ustedes les quede bien claro cuál es la patología y por qué se produce, preguntarle, doctora, el cáncer de mama, ¿qué síntomas puede una persona que tiene que chequearse? ¿Cómo puede comprobar? ¿Cómo puede prevenirlo? Lo más habitual es que la paciente llegue porque se palpa un nódulo, retracción en el pezón, o sea, que se hunda el pezón, que la piel de la mama cambie de textura, que tenga piel en forma, nosotros llamamos piel de naranja, o sea, enrojecimiento en la mama, todo ese tipo de síntomas tiene que hacer que la paciente acude al ginecólogo para poder comprobar si todo va bien. El cáncer de ovario, normalmente cuando la paciente se da cuenta de que puede tener algo, suele ser ya más avanzado porque lo que suelen notar es dolor abdominal, un abdomen más distendido, que tienen la tripita más gorda y que no entienden por qué. Entonces es cuando acuden a la consulta. Hay que recordar que el cáncer de ovario es el quinto cáncer más común en las mujeres y si no me corrigen la doctora, ¿no es lo más peligroso del aparato reproductor? Es peligroso por eso, por el diagnóstico. Siempre hacemos un diagnóstico bastante tardío. Si tuviéramos algún mecanismo para hacer un diagnóstico precoz de ese tumor, tendría una curación similar a la que estamos obteniendo con la mama. ¿A partir de qué edad una persona podría tener estos síntomas de recibir algún problema tanto en el pecho como en los ovarios? A ver, normalmente cuanto más mayor eres, más probabilidad tienes de tener un tumor, pero dependiendo de la genética, o sea, si realmente tienes antecedentes familiares, se está empezando a recomendar hacer mamografías a edades muy tempranas, incluso 25 o 30 años. Ayerna Yoli lo comentaba, ella tiene 39 años y decía que sus antecedentes, su madre y su abuela, tenían precisamente, habían padecido este cáncer y habían fallecido, de hecho. ¿Ella ha querido hacérselo antes de a lo mejor la edad media? Bueno, sí, está entre los 40 a 45 años habitualmente cuando hacemos una resección de los ovarios. Al quitar los ovarios disminuye la cantidad de hormonas que también actúa sobre la mama, o sea, que haces una prevención tanto en la mama como en el ovario. Y lo que supongo que ha hecho ella es hacer un estudio genético, ver que era positivo, y al ser positivo sus posibilidades de padecer un cáncer de este tipo es aproximadamente de un 40-50%. Entonces, como la probabilidad es alta, al quitar las mamas y los ovarios disminuye la probabilidad de cáncer hasta en un 85-90% de los casos. Y doctora, ¿esta es una técnica novedosa o lleva haciéndose ya mucho tiempo? Lleva ya haciéndose tiempo. Ahora está muy de moda porque Angelina Jolie lo ha hecho, pero ya lleva tiempo entre nosotros. Cuando una persona decide tratárselo, ¿cómo funciona ese tratamiento? Habitualmente lo que hacemos, bueno, lo que hacen las unidades de mama y las unidades de gente que se dedica a este tipo de enfermedades, es detectar a la paciente que tiene un cáncer de mama. Dependiendo de la edad, va a proponerle hacer un estudio genético. Y si ese estudio genético es positivo, es cuando habitualmente lo extiendes al resto de su familia. Cuando es positivo, se plantea a la paciente dos alternativas. O hacer controles estrictos, o sea, visitar al ginecólogo, al radiólogo, para hacer mamografías de control, ecografías, marcadores tumorales, o si no, pues se le oferta esta alternativa. Son diferentes opciones. Usted, que está en casa, ¿tiene alguna duda que quiera resolver en referencia a esto que comentamos, de prevención del cáncer de mama o de ovario o de otra cosa? Saben que pueden hacerlo al teléfono que ve en su pantalla, 925-2887-91. Y nuestra doctora Marta Sánchez de Esa seguro que sabe la solución que usted está deseando escuchar. Marta, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿hay alguna edad recomendada con la que se deba hacer uno el autoexamen mamario? A ver, habitualmente decimos a nuestros pacientes que acudan a nuestras consultas cuando tienen la primera relación sexual o por encima de los 18 años. Cuando ellas vienen a consulta, nosotros comprobamos que su aparato genital está bien y que su exploración mamaria es correcta. Y recomendamos que hagan revisiones aproximadamente cada año, año y medio, para ver que todo va bien. Ellas se pueden explorar las mamas siempre al finalizar el periodo y si ellas notan algo irregular es cuando tienen que acudir a nuestra consulta para que nosotros lo valoremos. Otros problemas asociados pueden ser, por ejemplo, los quistes. ¿Qué son los quistes? Un quiste de ovario no es un tumor de ovario, no es un tumor maligno. Un quiste de ovario se puede producir por varios procesos benignos, como la endometriosis, quiste simple, pero es el especialista quien sabe diferenciar entre un tipo y otro mediante la ecografía o la exploración. Bueno, tras prevenir este posible cáncer, en el momento que se diagnostica, vamos a hablar un poquito del tratamiento. Había diferentes opciones. Si una persona decide... Cuéntanos un poquito el proceso, la radio, la quimio... A ver, depende del tipo de tumor y lo avanzado que esté el tumor. Es el grupo de oncólogos, ginecólogos, cirujanos y radiólogos los que deciden cuál es el tratamiento más adecuado para cada paciente. O sea, tienes que individualizar cada caso. Entonces, bueno, hay pacientes que necesitan quimioterapia, otras no, radioterapia, otras no. Hay gente, por ejemplo, que hacen mastectomías, o sea, que es quitar la mama. Normalmente en aquellos tumores que están en varias zonas, en otras zonas se hace solo una cuadrantectomía, que es solo quitar un cuadrante de la zona donde ha aparecido el tumor. El tratamiento es múltiple, no siempre es el mismo. O sea, hay diferentes tipos, porque la persona es un mundo. Vamos a ver qué le ocurre a Josefa, que nos llama desde Toledo. Buenos días, Josefa. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Mira, muy bien. Yo quería consultarle a la doctora, que a mí me quitaron de ovario, masticio ovario, me quitaron todo. Pero es que mi familia, resulta que hay muchas... Tengo una hermana que le han quitado el pecho en la mamá, la derecha, una tiene tiroides, y a mí me dijeron que la mamografía a mí ya me la daban a partir de 70 años. Entonces, yo la verdad, no sé si necesito al médico para que me manden a ginecología, a donde sea, para que me hicieran la mamografía. Por si acaso, no quiera Dios, pero por si acaso. ¿Qué me opina, doctora? A ver, habitualmente lo que nosotros hacemos es controlar primero a la paciente con el cáncer de mama, en este caso su hermana. Sí, sí. Y dependiendo de la edad en que ha tenido el cáncer su hermana, el riesgo que usted tiene es mayor o menor. Y luego, también depende del número de familiares que tengan este tipo de tumores. Si solo tiene su hermana y ha aparecido a una edad no muy temprana, el riesgo que tiene usted es menor. Entonces, supongo que la unidad de mama habrá valorado en qué momentos hay que hacerle, tanto a su hermana como a usted, esos controles. Coméntelo de todas maneras con su médico de cabecera. Y claro, yo era mi hermana, a ver, hace ya cinco años, no, no eran nueve años que lo hicieron. La verdad, va bien, porque hacen revisión y todo va muy bien. Pero claro, me da miedo, porque es que mi familia ha tenido unos problemas de primas, mis hermanas, entonces me daba miedo. Claro, a mí no me ha asustido, pero yo cuando me operaron me he quitado todo y yo me quedé muy bien. Pero me daba ese miedo de preguntarla, por si no puede preguntárselo a usted o a lo que me opinaba. Pues coméntelo al médico de cabecera, que él va a evaluar su caso y va a ver si realmente es necesario que siga haciendo controles o ya, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy tranquila. Vale, pues muchísimas gracias. Nada, encantada. Gracias, adiós. Adiós. Gracias, Josefa, por estar con nosotros. Un abrazo. Feliz día. Cuando hablamos, por ejemplo, de los síntomas, una persona, aparte de los síntomas del hinchazón abdominal, ¿qué otros síntomas puede tener y puede ser preocupante? Puede, bueno, dolor abdominal, sobre todo eso, una distensión en el abdomen, una hinchazón en el abdomen. Pero pueden notar dolor, que está más estreñida. Bueno, son síntomas no demasiado claros. Entonces, bueno, haciendo revisiones habitualmente una vez al año, entre el médico y ella se puede controlar que no encontremos esta enfermedad en estadios muy avanzados. En el ovario no es tan fácil. A lo mejor vas al ginecólogo y a los dos o tres meses puede aparecer y no llegas a un diagnóstico precoz. Pero si tú eres más ordenada, la probabilidad de que el diagnóstico sea más temprano es superior. Luego vamos a ir hablando de eso, pero vamos a saludar ahora a Salud, que nos llama desde el Toboso. Buenos días, Salud. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, pues adelante con su consulta. Vale, pues nada, quería preguntarle a la doctora sobre un bulto que tengo en el pecho, que me han hecho mamografías, ecografías, y supuestamente todo está muy bien. Pero yo sigo con el líquido ahí porque es lo que habían encontrado y siempre me los traen, cada dos años me los están trayendo y yo sigo con el líquido ahí y muchas veces me duele mucho. Hay tumores en la mama que son tumores benignos, como son quistes o los fibradenomas. Si usted tiene un control por el grupo de especialistas dedicado a la mama de su zona, esté tranquila porque ellos saben si es un quiste o si tienen la sospecha de algo, ellos van a saber indicarle, esté tranquila. Lo que parece que es, es un quiste de mama y eso no tiene ninguna importancia. Produce dolor, lo que dice usted, líquido, hinchazón, relacionado con el momento del ciclo, pero no es algo que deba preocuparle siempre y cuando esté usted controlada. Pero eso no se puede sacar todo de una vez porque siempre tiene que estar rellenándose y tal ahí. Normalmente los quistes de mama no se operan, no se quitan. Entonces lo que hacemos es controlarlos y solo en algunas ocasiones quitamos ese líquido. Muchas de ellas tampoco lo quitamos, lo dejamos ahí y ya está. Hay veces que con la edad va evolucionando y va desapareciendo esos quistes. Pues lo que tiene que hacer es acerquese al ginecólogo, revise continuamente y no lo deje porque es muy importante que ya le ha dedicado Marta un pequeño adelanto de lo que tendría que hacer. Muchísimas gracias, Mariluz, por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Marta, hoy un placer tenerte con nosotros hoy. La verdad que nos encantan y es muy importante ese mensaje que ella lanza, que hay que revisarse continuamente para evitar posibles anomalías. Tú lo que recomiendas, mínimo cuántas veces al año. No, una vez al año suele ser suficiente. Pues señoras, mínimo una vez al año acuda a su ginecólogo para chequear su propio cuerpo y evitar posibles problemas. Marta Sánchez, de esa ginecóloga del grupo HMI, ha sido un placer tenerte con nosotros. A ver, es un buen consejo y te esperamos otro día y que nos cuentes un poquito más. Es muy interesante que todo el mundo esté en alerta para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad en el aparato reproductor femenino. Un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, muchas gracias. Bueno.